Pues hace unos días, el presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró un estadio de fútbol, en la ciudad del Alto, y le dijeron, pues, usted haga el primer saque, el saque de honor, ábranse, ábranse, estadio lleno, y sopatelas, patadón al balón, balonazo, unos militares que estaban ahí, estaban firmes, los agarró desprevenidos en la pura panzota, y al otro le rebotó en el brazo, y bueno, ahí estuvo ya su, su estadio inaugurado, pues ándele que a Enrique Peña Nieto, le tocó inaugurar otro estadio, en su mero día de cumpleaños, número 51, ahora no me hagan pastel porque se me cae la rebanada, inauguró el estadio Nemesio 10 en Toluca, nomás que, sin gente, no voy a pasarle lo mismo que a Evo, Pues se aventó una patadilla toda fofa, y sí, gol, del portero que se dejó, pero bueno, al menos podemos decir, que el presidente, metió un gol, hay que tolerarlo, ya le falta poquito ¡Ha HA 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 HA!